¡Ja, ja! Ya casi está listo mi plan. Este tren destruirá el universo. ¡No, si nosotros lo impedimos! ¡Sí! Batman y Robin. Doctor Freezer, no harás nada cuando nosotros estamos aquí. Puede ser. Puede ser que no pueda hacer nada, pero ¡toma! ¡Batman! ¡No! ¿Estás vivo? Sí, todavía estoy vivo. Te congelaré, Robin. ¡No! Doctor Freezer, ¡toma! Robin, ¿estás bien? ¿Eh? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! Bueno, ya. ¡Free! ¡Oh! ¡Oh! Doctor Freezer, ahora es hora de llevarte a la cárcel. ¡Sí! ¡Ja! ¡Ja! ¡Volveré escapar! ¡Ah! ¡48! ¡Golpéalo, Robin! ¡Esperate, salúe a la cárcel! ¡Ah! ¡Pfff! Otra... ¡Esperate! ¡Para que te veo aquí! ¡Aja! ¡Saluda! ¡Hola! ¡Chico! ¡A la de la tele! ¡Hola de la tele! ¡Hola, Tele! ¡Hola, Tele! Ok, entonces... Entonces, golpea a los Robin. ¡Vamos! ¿Y ahora entrarás a la cárcel? ¡Nunca! Bueno, ahora es mi turno. Soy Batman. Ya es mi turno. Batman con armadura. Ok, ya iré. ¿Ya vas a ir a la cárcel? Sí, ve. Adiós. Ok, va. Un rato después. Ya terminé. Sí. Costó, ¿eh? Sí. Vamos al batimóvil. ¡Wow! ¡Wow! Otro rato más tarde. ¡Oh! ¡Adiós, chicos! ¡Ya les vaya muy bien! Los saluda. Andrés Crack con Mateo Crack. ¡Adiós!